chicos si se suscriben a este canal y activan la campanita estarán participando por muchos premios en free fire como tarjetas de google play y diamantes gratis para free fire pases élites y máscaras de calavera así que suscríbase en este canal y empecemos bienvenidos una vez más a otro vídeo para el canal chicos como les llevan en el título les voy a enseñar cómo podrían obtener el señor tiburón la comida para perros y el ángel azul totalmente gratis pero antes de nada chicos ya saben que tenemos un sorteo de lo que sería una cuenta recheta la cuenta recheta que compré con el papi mx youtube y real free fire que en la descripción del vídeo van a estar los líder para los que quieran participar sólo tienen que suscribirse en el canal de él y suscribirse en este canal dejar su poderoso la y comentar abajo yo participo y así estarían participando por eso pero bueno chicos debemos eso atrás y vamos a lo que sería el vídeo y les voy a mostrar cómo podrían obtener lo que sería el próximo evento de recarga totalmente gratis chicos esto no se trata de un truco ni nada del otro mundo sólo tendrán que seguir unos requisitos para poder ganarse lo que sería esto hay como ustedes también de esto sería alimento para gata el señor tiburón que es una mochila y el ángel azul que sería la skin de la mujer ahí está para que lo vean que está muy muy épica no sé si alguno de ustedes quisiera tener esto o no pero bueno vamos a hacer un sorteo con mi compañero bacho y yo los únicos requisitos que tienen que hacer es compartir en este vídeo dejar su épico la derecha con la madre y si a suscribir al canal de hachu y comentar en este vídeo su región su idea y numeral yo participo y así estarán participando por lo que sería estos fabulosos premios tienen hasta el día sábado para que hagan esto que el día sábado estar haciendo un directo para los que me quieran acompañar que voy a estar en un evento en ecuador para los que quieran estar ahí apoyándome voy a estar haciendo un directo sobre esto para que no se lo pierdan van a dar unos regalos muy épicos para los que quieran también entrar esto me invitó un men de ecuador entonces espero que nos vaya bien en ese evento y ya saben chicos más o menos así era como ustedes pudieran obtener esto ya saben de en su épico like compartan el vídeo con sus amigos comentar yo participo su idén y su región y así estarán participando también tienen que suscribirse en el canal de hachu que es lo más importante que gracias a él estamos sorteando lo que serían cinco regalos de estos más de mil diamantes para ustedes mil noventa diamantes que hablen esto bueno chicos ahora si no siendo más llamados y nos vemos hasta la próxima adiós